Música Porque tengo miedo, aunque antes diciendo que tú, tengo miedo al mundo entero, pero yo que conozco tu historia, eres tremendo ratón, por eso en el barrio te dice, cucarachita, cucarachón, por eso en el barrio te dice, cucarachita, cucarachón. Eres cucarachita, cucarachón. Eres cucarachita, cucarachón. Eres cucarachita, cucarachón. En el barrio dicen que eres ratón. Eres cucarachita, cucarachón. Ven conmigo a cortar la caña, cogerme. Eres cucarachita, cucarachón. Yres cucarachita, cucarachita, cucarachón. Yres tú, tú. енmigo a cortar la caña. Yres. Música 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 Música